¿Qué tal? Muy buenas noches y estamos en este momento en el Hospital de la Florida donde hasta este lugar han llegado las personas quienes resultaron heridas a bala en medio de manifestaciones en Trinidad con Vicuña McKenna. Y con el paso de los minutos de 5, incluso al menos 10 personas podrían ser las heridas a bala según información que maneja Carabineros Preliminar y también algunas víctimas quienes han accedido a conversar con nosotros. Todo esto ocurrió cerca de las 9 y media aproximadamente cuando un grupo de 30 personas estaba realizando una manifestación en el contexto por el Día del Carabinero y es en esas circunstancias donde un vehículo habría realizado disparos a estas personas. Serían al menos 10 los disparos o incluso más, segundo que también nos han dedicado las propias víctimas y luego de aquello las personas fueron trasladadas en distintos vehículos y también en ambulancias a recintos asistenciales. Y la gran mayoría de ellos al Hospital de la Florida donde estamos en este momento. Carabineros ha asegurado que hasta el instante no hay personas detenidas y se está buscando el origen de toda esta situación que sin duda ha causado que varias personas resulten heridas y que han estado atendiéndose aquí en el Hospital de la Florida. Vamos a revisar algunas declaraciones de víctimas y testigos quienes conversaron con nosotros y nos explicaron parte de la situación ocurrida aquí en la Comuna de la Florida. Pensé que eran petardos, así como súper rápido. Y al principio pensé que era eso y no pesqué y de repente veo que la gente se empieza a tirar al suelo. Y yo así como por instinto también me tiró al suelo porque ahí caché como que lo que de verdad era. Ahí algo me rozó en la mano, la verdad es que no sé si fue un balazo o un perdigón, algo así. Y ahí veo como toda la gente estaba herida. Un tipo al lado mío me pidió que la ayudara, le había llegado creo que un balazo en la pierna. Estaba todo con sangre, entonces empezamos a llorar entre todos, corrimos de donde estábamos. Me imagino que los tipos andaban en auto, tienen que haberse ido. Entonces empezamos a llorar los heridos, los subimos a una camioneta. Hicieron una fogata pequeña que nos estaba interrumpiendo el tránsito. Y estábamos arriba de la vereda, no estábamos en la calle. Toda la gente en la vereda y en un momento se sintió una cantidad de disparos y empezó a caer la gente.